Buenas mis seguidores del canal de YouTube, Dios me lo bendiga, quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal y que activen la campana para que siempre estén actualizadas de toda la información que nosotros subimos a este canal de responsabilidad social, empresarial y empresarial. Bien, recientemente, la semana pasada, el Servicio Nacional de Migración sacó un nuevo decreto paralelamente también con el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral relacionado, no es un crisol de raza, no es una regularización migratoria. Hablaba la directora Samira Gossainé de que es a raíz de la migración de miles de personas que están cruzando el tapón de Darién en la República de Panamá, el gobierno por ser signatario, el gobierno de la República de Panamá por ser signatario de muchos convenios relacionados a trata de personas, al desplazamiento de personas, al desplazamiento de masas de otros pueblos. Ha querido ser solidario con aquellas personas que están en la República de Panamá, porque ha habido un problema grave económico de desplazamiento, de guerrilla, como el caso de Colombia, como el caso de Venezuela. Entonces, ha sacado un permiso que le podemos decir un permiso humanitario para que todas aquellas personas que tienen, desde que se promulgó el decreto, que fue el 17 de julio del año 2023, para que se legalice. Yo conozco muchas personas extranjeros que están ilegales y prácticamente andan en la clandestinidad, y digo clandestinidad porque esa persona no puede salir en la noche, esa persona cada vez que sube al metro tiene miedo, y peor cuando ve unidades de la Policía Nacional. Entonces, yo le recomiendo a aquellos extranjeros que, si bien es cierto, el trámite dice que es más de mil dólares, porque hay que incluir los gastos del Estado, más los cheques certificados, más los poderes que se notarían ante la notaría. Entonces, yo le recomiendo a todos los extranjeros que hagan un esfuerzo para que usted pueda conseguir, con ese permiso de trabajo, un empleo mucho más remunerado, y para que usted no tenga el temor de que, constantemente, en los operativos de migración de la Policía Nacional, usted puede ser sujeto a detención y a deportación. Pero, con esta cápsula, lo que le quiero decir a los extranjeros, a nosotros nos han escribido cientos de extranjeros. Lo primero que le digo al extranjero, lo primerito, busque un abogado confiable para que no sea estafado. Son muchas, pero muchas, muchas quejas que el extranjero habla de aquellos, de algunos abogados, ojo, algunos abogados, inescrupulosos que abusan la vulnerabilidad de estos extranjeros. Uno, buscar un abogado que tenga una trayectoria pública y que se sepa quién es. Dos, lo más urgente que tiene que hacer el extranjero es meterse a la página del Servicio Nacional de Migración, como aparece en la parte de abajo. Allí nosotros, en este audio va a aparecer tres imágenes de lo que debe hacer. ¿Y por qué lo debe hacer inmediatamente, apenas usted escuche este video? Porque ya decían las autoridades del Servicio Nacional de Migración que para el mes de agosto ya está totalmente topado. ¿Qué significa? Que desde el 17 de julio del año 2023, extranjeros se metieron a la página, se registraron y el sistema le dio una fecha para el mes de agosto. Porque es importante que entendamos que a partir del primero de agosto inician las citas para este nuevo proceso, para que las personas estén legal en la República de Panamá. Bien, repito, inscríbase extranjero. En la parte de abajo aparece la página del Servicio Nacional de Migración. Empiece a ahorrar porque tal vez lo que hoy se están inscribiendo le toque para el mes de septiembre o para el mes de octubre, porque son miles de miles de extranjeros que ya se han inscrito. Si usted lo deja para última hora, entonces usted seguirá estando ilegal en Panamá y no podrá tener el beneficio de ese permiso de trabajo que es por dos años. Estamos ubicados en la vía Ricardo J. Alfaro, edificio Golden Point Tower, piso 21, puerta número 15. En la parte de abajo aparecen mis teléfonos, mi correo electrónico para alguna asesoría relacionada a este proceso migratorio. Bendiciones. Bendiciones.